Mira, primero trataré de ser todo un caballero Distinto y olvidarme de mi instinto rapero Te puedo hablar de mi dolor, pero no seré tan sincero Es que eso te haría feliz y es lo último que quiero Pero una vez lo fuiste gracias a mí Pero como toda perra jugaste con lo que te di Yo también mentí, pero al menos supe hacerlo También sufrí, pero por ti eras capaz de aguantarlo Y tú no quisiste entenderlo, no Para ti era más fácil decir que el culpable era yo Pero a la misma vez yo quería echarte la culpa Por exprimir mi corazón hasta la pulpa Y no, no te diré que perdí el juicio Todo fue como un asesinato y quedan los indicios Tú, ni pensar que fuiste mi diosa Por eso, yo fui tu Abraham Mi corazón fue el sacrificio Tú, me sacabas de quicio con tus críticas Aquellos celos que te hacían paranoica Mi conclusión es que serías una mujer magnífica Si fueras ciega, sorda, muda y paralítica No, para mí no eras un trofeo Te juro que valías mucho más que eso Y aunque suene machista y feo Sé lo que tú eres y quieres lo deletreo Mira, ve por cada palabra que me decías O la usurpadora que eras y no lo sabía Ve por todos los te amo que dijiste Porque aparentemente todo fue un chiste Ve por cada palabra que me decías O la usurpadora que eras y no lo sabía Ve por todos los te amo que dijiste Porque aparentemente todo fue un chiste Ahora, tu orgullo te lleva a hacer comentarios Diciendo que no me piensas a diario ¿Te atreves a decir que no rendí lo necesario? Las barcas de tus uñas en mi espalda dicen lo contrario Tus ovarios fueron esas nubes Que permitieron lluvias con las que yo me entretuve En esos momentos que mis dedos eran naves Que te llevaban a donde ya sabes No me caben tus excusas, no quiero entenderte Ni siquiera sé cómo estaba inerte Por cada vez que quise suicidarme después de matarte Para más nunca perderte Podrías decirme que me amas y no lo creería Creo que ni tendría respuesta Aunque quieras volver conmigo no lo haría Para evitar tener otra inspiración como esta Y ahora me apesta Lo que antes me encantaba Oler mientras por cada rincón de tu cuerpo andaba Escribiste toda una historia sobre páginas mojadas Y yo sin idea de cómo este cuento terminaba Ya veo que terminó como lo escribiste Un personaje confundido y el otro bastante triste Lo divertido es que quisiste ser la mujer de mi vida Pero ni siquiera me pariste Tú ve por cada palabra que me decías Por la usurpadora que eras y no lo sabía Por todos los te amo que dijiste Porque aparentemente todo fue un chiste Ve por cada palabra que me decías O la usurpadora que eras y no lo sabía Ve por todos los te amo que dijiste Porque aparentemente todo fue un chiste Por cada palabra que me decías Por la usurpadora que eras y no lo sabía Por todos los te amo que dijiste Porque aparentemente todo fue un chiste Porque aparentemente todo fue un chiste Porque aparentemente todo fue un chiste